Muy buenas a todos chicos y bueno, parece ser que ya es perciles en el porto de Barcelona se quiere ir este verano. ¡Vamos a ello! Bueno, pues sí, parecía que ya es perciles en si iba a quedar, que bueno, había dicho que se quería quedar este año, que venía de Gion, quizás de Lige, etcétera, quería apoyarles en el vestuario, en todo esto, pero parece ser que ha cambiado de ideas, parece ser que en una entrevista para el medio de comunicación Cigo Sport ha dicho varias cosas, la primera, que está deseoso de que llegue la final de la Copa del Rey, que quiere jugar, tiene muchísimas ganas de esa final, que ojo, que está contento en Barcelona, la ciudad, el club que le gusta, etcétera, pero dijo lo siguiente, le preguntaron cuál era su plan, cuál era su plan a partir de ahora y tal, y dijo que está muy contento de ir a ganar la Liga, que es un título importantísimo, etcétera, que estaba feliz, bueno, lo dicho, y dijo, bueno, me iré de vacaciones y ojo, espero que haya un nuevo club donde jugar. Más claro, yo creo que agua, más claro, agua. Espero que haya un nuevo club donde jugar. Esto quiere decir que Jasper Ciles se busca una salida y se quiere ir. Mira, me da mucha pena, me da mucha pena, pero es normal. Tiene 30 años, es decir, es joven, pero entra en una edad donde ya tienes que pensar en un nuevo contrato, en jugar un poco más, etcétera. Para portero todavía le quedan 3-4 años muy buenos o incluso más, y la verdad, es un porterazo. Jasper Cilesen es un porterazo, pero enorme. Y es que es verdad que no está jugando nada, no está jugando absolutamente nada. Es un profesional, nunca pone malos gestos, nunca pone malas caras, no hace nada en plan declaraciones polémicas, nunca, nunca le he visto nada malo a Cilesen. Y siempre que ha salido, ha cumplido. En algún partido de Champions que ha jugado, lo ha hecho realmente bien, en alguna de Liga que ha jugado bien y en Copa del Rey, excelente. No se puede decir nada de su rendimiento. El rendimiento de Cilesen es espectacular. ¿Qué pasa? Que hay un portero delante que es Marc-André Ter Stegen, que para mí hoy en día es el mejor del mundo. Entonces, claro, lo tiene muy complicado, porque Ter Stegen es el titular. Y yo creo que sin debate ninguno, sin debate. Pero es verdad que Cilesen es muy bueno y, claro, es injusto que esté en el banquillo siempre. Esto que voy a contar es una teoría mía, pero me sorprende mucho que ahora diga que se quiere ir cuando hace unos meses, hizo un vídeo y recordáis vosotros que en enero, etcétera, dijo que no se iba. Que se quería quedar por lo menos un año más aquí. ¿Cómo es que de repente en dos o tres meses cambia de idea? ¿Cómo es que de repente ya piensa en irse del club? Mi teoría es la siguiente y es que pienso que está molesto por no jugar ni un solo minuto de Liga casi. Creo que sí. Y os explico. Yo siempre cuando hago lo de la previa, ¿no? Que hago lo de las alineaciones, etcétera. Siempre si os fijáis digo, debería jugar Cilesen. Yo pondría Cilesen. ¿Por qué? Porque Cilesen se perdió partidos de la Copa del Rey por una lesión. Se perdió, por ejemplo, los clásicos contra Madrid, etcétera. Y, hombre, con la Liga resuelta, con todo resuelto, ¿no creéis que Cilesen debería contar con algún minuto en Liga? ¿Jugar algún partido? No digo todos, porque, por supuesto, Ter Stegen tiene que jugar, etcétera, lo que queráis. Pero, ¿algún partido? ¿Cada cinco partidos, por ejemplo, cada cinco partidos, jugar un partido, sabiendo que la Liga está resuelta? ¿De verdad no hay sitio para meter a Cilesen un partido? Un, ya os digo, uno. ¿De verdad que no? Que tiene que jugar todos mal André Ter Stegen. De verdad. Es que es un realista. Es un realista y puede llegar a entender que Cilesen esté molesto. Lo puede llegar a entender por esa parte. Como diciendo, es que yo aquí, vale, estoy muy a gusto en Barcelona, estoy muy a gusto con mis compañeros, me gusta todo esto, pero es que no me ponen. Solo me ponen para la Copa del Rey. Solamente me ponen para la Copa del Rey. Y a no ser que seleccione mal André Ter Stegen. Que sí, repito, el titular tiene que ser Ter Stegen. Pero hay partidos que puede jugar a Cilesen perfectamente. Lo puede hacer y no lo saca. Y es lo que no entiendo. Cuando es un tío que encima se ve que tiene compromiso con el club, y como dije, nunca un mal gesto, una mala cara, una mala declaración, creo que eso necesita un premio. Y el premio es decir, oye, pasa a jugar tú este partido de liga. Y no pasaría nada. No pasaría absolutamente nada y se lo merece, coño. Así que entiendo que en esos dos o tres meses haya cambiado de idea. Porque dirá, vale, sí, esto es muy bonito todo, pero es que yo no juego nada. Claro, y es normal. Yo creo que él contaba con eso, con jugar algún partido de liga a partir de ahora. Sabiendo que la liga estaba resuelta, etc. Yo creo que él mismo contaba con eso, con jugar algún partidín. Pero es que no ha jugado ni uno. De verdad, es ridículo. Es ridículo, me parece surrealista. Así que parece ser que Cidesen se quiere ir. Es una pena, pero creo que es normal, creo que es entendible y creo que es lo más justo. Y es que se vaya y que sea feliz en otro equipo, que juegue mucho más. Porque estoy seguro que allá donde vaya va a jugar de titular. Estoy seguro, porque es un porterazo enorme. Es un porterazo. Así que lo dicho, esta sería la noticia. Hoy lo sacan ya en muchos medios de comunicación, que se quiere ir. Y bueno, repito, me da mucha pena, porque es un portero que me gusta, me cae bien, pero es normal. Es algo lógico, ¿no? Yo también lo haría y creo que lo justo para él es eso, que busque una salida, porque del Barça no va a jugar nada. Bien, pues ahora dejadme en los comentarios qué os parece lo de Zilesen, si pensáis que hace bien irse, si pensáis que no. Si pensáis que es culpa del resto Valverde por no ponerlo casi, por no ponerlo a estos partidos de liga. Si creéis que debería haber jugado algún partido, si creéis que no, etc. Dejadme en los comentarios, por supuesto, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.